Hola guacho, nuevo video, dale like y suscríbete, dale cagón, baja guacho la puta roga. Hola mi pequeños de casa, espero que estén bien, pues el día de hoy vamos a hacer un nuevo reto, que si camino el video termina. Bueno chicos, básicamente es eso. Eh, ahora la pregunta es, ¿cómo rayos voy a caminar? Eh, rayos. ¡Gracias!